de México en alto y es que la actriz y modelo es la primera mexicana en ser la imagen de una prestigiosa marca internacional de artículos de lujo, Andy. Qué diosa Eiza González y ella posee una serie de fotografías que estamos viendo en pantalla usando un body paint que representa los colores del atardecer y con una textura que recuerda a la arena de la playa, la verdad es que sí, y esto fue hecho por el artista Alex Israel y tardaron aproximadamente ocho horas en hacer este trabajo sobre el Cuerpower de Eiza González, que parece que está hecha mano a esta mujer y cuatro horas más en poderlo quitar, imagínate eso, mi buen. De hecho sí está hecha mano. Ella vio en una entrevista que está muy contenta por esta oportunidad y que espera que sirva para que las personas latinas se sientan incluidas en el mundo de la moda. Felicidades a Eiza González que se ve espectacular, hágase lo que se haga, se ve espectacular. Porque puede y a quien le duela, sorry, pero Eiza González, no hombre, muchas, pero miren, bravo, Eiza González es un orgullo mexicano y va por más, yo sé que es la nueva Salma Hayek y no dudo verla próximamente ya en la entrega del Oscar, pero recibiendo un premio, eh. Así es. La neta. En otras noticias, Andy. Ay, papacito, que me urge de hablar de este hombre. No. Bueno, además de ustedes, claro, chicos. No les digas mentiras, Andy, las emociones. ¿Para qué? No, hombre, ellos están más mis reyes que Diego Boneta y es el protagonista de la portada de la revista Rolling Stone y el actor usó sus redes sociales para compartir su alegría por este logro que aseguró que es un sueño cumplido. ¿Y cómo no? Oigan, sí, la entrevista habló del impacto que ha tenido en su vida el poder interpretar, pues, a la estrella Luis Miguel en la exitosa serie que, por cierto, ya está a punto de estrenar su segunda temporada. Sin duda, bueno, es un gran logro para Diego, quien, bueno, empezó hoy, recuerden, en el 2005 en su carrera como actor y cantante. Felicidades, Diego Boneta, te amamos, somos tu fan. Sí, ¿tus fans? Ya no, somos tus fans. Sus fans, claro que sí, Diego, estás espectacular y también él la va a pegar durísimo, lo está haciendo muy bien. Oigan, por otro lado. Por otro lado, en otros temas. Les cuento, hablemos del negrito, claro que, es así, también, es que a mí me gustan, es así. El negrito, claro. Así, chacalones. Oye, tiene un yate, bebé, tiene un yate. Un yate, una mansión, todo lo que tiene. Bueno, tú te acabas de bajar de un yate, ¿qué más quieres? Pero quiero ir al de Osuna. Oigan, hablando justamente de Osuna, por primera vez, esta cantante se une al cubano Ovidio Crespo, conocido como Odi, para lanzar su canción envidioso. En esta primera colaboración están rompiendo récords en reproducciones y, bueno, se han colocado en los primeros lugares de popularidad. Yo quiero ver un pedacito de este video que trae muchísimo flow. Vamos a ver esta pieza de Osuna y Ovi. Me encanta. Oye, Ovi, que además haciendo trap, también Osuna. Ovi es más conocido por hacer también lo que hace Natanel Cano, corridos tumbadísimos. De hecho, ha colaborado mucho con Natanel y ahora juntos, Osuna y Ovi hacen este trapcito que tira más padril. Está delicioso. Mira, yo no sé si trap, si drill, si... No sé, pero me encanta. Sí, pero está buenísimo esta canción. La neta, bien por ellos. Oigan, entre otras noticias, les contamos que Justin Bieber ha sorprendido a todos con sus... Bueno, a todos sus fans con el lanzamiento de su nuevo disco. Y se trata de Freedom, un EP con seis temas inéditos. Oye, me encanta, porque este lanzamiento sucede dos semanas después del estreno de su último disco de estudio. Y acá hay colaboraciones con Beam, con Judah Smith, que por cierto, tienen que escucharlo. Él hace alabanzas divinas también a Dios, ahora que Justin es un hombre que predica increíble su amor por la religión. Brandon Love también y Tori Kelly, entre otros. Y este sería su tercer lanzamiento en menos de 12 meses. ¿Qué tal? Él se tomó una pausa, pero regresó con todo. Ha estado de verdad encerrado en un estudio de grabación para sorprendernos a nosotros, sus believers. Oye, este sí que ha aprovechado la pandemia, ¿cierto? Trabajando. Y es lo que realmente están haciendo la mayoría de los artistas musicales, encerrarse en un estudio, a producir, a hacer canciones. Y de repente Justin no sacaba nada y este año ya... Dijo, yo quiero todo el pastel, no un pedacito. Y miren nada más, qué buena música. Además, continúa haciendo labor altruista. Recientemente visitó una prisión en Estados Unidos con su esposa Hailey Bieber. Me gusta este Justin, vas por muy buen camino y te esperamos muy pronto en México, por favor. Lo necesitamos aquí. Yes, baby. Oigan, en noticias de K-pop, los chicos de BTS estrenaron el tema y video de Film Out. Se trata de una canción en japonés y será parte del disco que están próximos a lanzar en ese idioma en junio de este año ya pronto. Oye, ya falta nada. Y además, el tema será parte de la banda sonora de la película Signal. Ay, Dios mío. Te estoy pegando mi latines. ¿Sabes qué? Estoy tan emocionada porque BTS ya va a estrenar. Entonces, Signal es una canción que, bueno, su fandom ya espera con ansias. Pues cuenta con la colaboración de Jung Look, ex integrante de la banda. O sea, ¿cómo no estar emocionada con este featuring? Dios mío, BTS. Sí, definitivamente todos estamos emocionados con este lanzamiento. En el tema, los chicos cantan sobre el dolor de extrañar a un ser querido. Algo que, bueno, sabes muy bien, todos lo sabemos, ha pasado durante esta pandemia. A muchos, ¿no? Que se nos han ido seres queridos. Justamente esta canción tiene esta letra. Ya vieron el video. Si no lo han visto, pues corran a verlo porque está buenísimo. A pocos días de su estreno ya supera los 57 millones de reproducciones. Es una locura lo que hace BTS y nos encantó este reencuentro con su ex integrante. Y sigamos hablando de noticias del K-pop porque les vamos a contar que Rosé, integrante de Blackpink, acaba de estrenar su segundo video como solista. Se trata del material audiovisual del tema GONE, en el que la idol le canta al dolor después de haber perdido un gran amor. Típico. Eso nos ha pasado a todos. GONE es el lado B de Underground, que fue su primer sencillo y que habla de una chica ilusionada con un romance, a quien no se ha ilusionado con un amor. El estreno fue tendencia, por supuesto, en redes sociales. Está bonito y sentimental. Y el video es súper, súper lindo. Pero bueno, allí es momento de hablar de Demi Lovato. Estrenó el video oficial del tema Dancing with the Devil, que por cierto ya tiene 8.7 millones de reproducciones. Y en este video al inicio hay una leyenda que advierte que hay escenas que pueden resultar dolorosas para el que lo está viendo, porque Demi narra precisamente cómo es que ella fue víctima de sobredosis, pero cómo se repuso. Es una maravilla ver a esta mujer tan fuerte y poder hablar de algo que puede ayudar y salvar la vida de millones. Música